20 de agosto de 2018 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 Entonces, cuando tenían los abuelos teos, ¿qué es lo que estaba haciendo? No, 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 no. Entonces, primero, ¿dónde estaba la cuina? No, 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 no. No, 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 no. Y esta tenia el foc en terra o después? Pues todo es de nevia, que está en cola. Entonces esto era una banca. Un polvo de mandio, una de mercantil, una de gran y una de callar para una gran. En yeña. En el barrio no había. Aquí que había. Esta es la perra. Esta es la perra. Hay que también cortar la agua. Hay que seguir la agua. You know, aquí, primero. Y ahora, primero. Pero entonces que había uno al chup aquí primero y luego ahí en el otro... Y ese estaba tapado también? Claro, ese estaba tapado. ¿Y de dónde caía el agua? Ahí estaba la cuina y el forque lo hace. La hectárea ma padre, con la feina, 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 la feina... Ya está... Yo lo he preparado, la mamá. Sí. Me lo va a fer el Pedro, me lo va a cambiar el pis de vall a Eres, de la hectárea, que hasta ahí se la mitja, ¿no te recordes? Sí. Ahí tenés la cuina. Sí. 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 Claro. Ja. Estaba enraxado, cuando se va a plowar, se va a caer en dos agarras y ya no quedan cerrados. Con la capacidad que hay, una banda que se salta y ese alambre se va a caer. Pero él también lo tenía en alambres esos? Sí. Ton padre. Sí, lo han puesto ahí. Que lo haces. Un poco acción. Se han puesto ahí. Lejos ahí. No te encuentras en el acceso a esa nubes. Suena, no. Voy a mandar. Juntos de 750 metros de sede. No solo two complementos. Vamos a poner el agua. ¿Verdad? No solo tres. Tu puedes poner el agua y van. En cuanto van por la agua Como van por la agua Si el agua está de allí Si el agua está de aquí ¿En qué año van por la agua? Sí Aquí la pierna A los primeros de la llum En este de la llum En cuanto van Asforo de mi Tr Additionally En este del cómo Tendremos aquí En el gas V famous Viene un red Tendremos En el Tenemos La No hay nada que mirar, no hay nada que mirar. Explícame en los cuartos. Y dormía ahí. ¿Y dormía aquí? Un par de amareños. dos camonets que dien davant. Y ahí qué se agitaba. Y ese armario para qué era. Esto cuándo van a hacer? Pues para venir mi tía y mi tío a dormir aquí también. Y supongo que no sé, con toda razón dormía no sé. Y aquí voy allá no sé. No sé qué voy allá. Y aquí dormían estos padres? Ya se me van a la barrada que al Pinet y al Pinet ya venían la cocina. Es que aún no les mandé. ¿Qué dormían? ¿Dos y diez abuelos? Pues los teos padres, que sí tenían dos llits. No, claro. Aquí habíamos... Aquí teníamos dos llits. Lo que no sé si era uno o dos años o dos. No me acuerdo. Y a la abuela aún así que... Ah, bueno me supongo que estaría aquí. ¿También? Ya no te recordes. Allá la portaban. Lo que sí que me recordé yo es... La portada... Primero la portaban hasta aquí. En el taxi. Que entramos malamente al taxi. El taxi de Ramón. Pues la portaban a ella. Y ese era el... Bueno, Roset. Tener la portada allá aquí, en un río de Jero de Mimbre, la portaba. Pues allá aquí habrá. Y el taxi no entraba. Y que estaba... Y que estaba... Estaba... Estaba muy estreta en el... Hasta mí estaba estreta. La cañá... ¿De quién era, primer? La abuela. ¿En el contameo? Ahí lo he dejado un poquito. Yo. Yo en la herencia... De espadas de... Ese es el niño que tocó en la mano. Yo no sé. De espadas de... De mi abuela. Era un juicio. Y yo no sé. Y se van a partir. Pero era toda la zona esta... Atrás. Porque yo tengo un problema ahí ahí... Que la culpa te han notado y que tú voles. Pero... Eh... Estoy dentro de una esnaja. Aquí. Aquí. Ahí ya. Ahí ya. Vamos a partir. Se pasa el germán. Por ahí. Ahí va. Ahí va. Todo eso. Vamos a arreglar esto. Aquí. En el... En el catastro. No. En el espacio de bus. En el acá. En... En la viva. Vamos a ir igual a ver más. En la viva. 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 Estamos enfrente a la viva. En la viva. En el trama. En el futuro. En la viva. En la viva. Esteban a la viva. Tonio. Entonces... En el centro de esta viva. El tren. Es duro venía a nomón. Entonces... No, no. pero lo que era de tamar y de tumbar es que era un olivar que tenía y me va a comprar la abuela la juguete esta donde tenía el olivar en la tira en la tira en la tira entonces supone que es lo que toca el tron entonces van a la tallant la tira la parte igual y lo toca a ella donde estaba el canomero y entonces la juguete la tira y entonces cuando me lo van a repartir van llevando tallas la cintura y todos los planos que había maldejados el maldejado que había ahí era pedre el maldejado que había pedra que había pedra que estaba en el primer antiguo que era el que podra el pico ese que es de esta pinca y no estaría estudiante yo no me lo sabía que estaría pesando estaría a fronte donde era que era un espín que estaba bien que estaría ahí un día como están ya los canos estáis están en la tira torre ¡Suscríbete al canal! Y aquellos de los cantones, ¿cuant tenían la cola feta? El cantón estaba feta un día en una junta. ¿Ya dónde estaba la coveta esa? ¿Y el forad ese de la mina? El forad de la mina. No sé qué me he calado, pero hasta el fondo no me llegué. ¿Te lo dejaron desde este forad? No sé qué me he calado. No sé qué me he calado. ¿Qué? ¿Qué? Esto sí que lo he creado, lo he visto. En la última, lo he creado en el cajete. Lo he creado y lo he creado. No lo he podido pasar, lo he tenido que volver a más parada. Porque en el mito, en el suelo, se debía... Se debía sacar la tierra, pues puedo crearlo. Lo he dejado de estar, ya no quedé por arriba. ¿Y aquella se podía pasar hasta el otro costado? Sí, sí. Pero el para no me dejaba, no me dejaba pasar por ahí. ¿Y había una sequía o algo de una a la otra o...? Claro, sí, era la mateixa. Lo he dormido en la sequía y quedaba por ahí. No sabía que se iba a tallar, sino que ya era un camí de carro. Porque primero montaban los carros. Montaban, pegaban la gota, pegaban el carro, para que se lebra, y giraba, pues no. Y la sequía que era acabada en la tierra o tenía...? No, pero acababa, tenía una sequía en un túnel. Pero tú, aigua pasan on has visto, no? No, no. Y esa aniría a unirse a la otra de ella. No, supongo que sería unirse a una otra caída. No, pero diga a esta de aquí. Claro, sí. Si viene a ella para aquí, tenía que irse. Sí. Y a on dius que anava a parar a eixar, eh? Que no estaba... no era así por el... el rato de allá, el coche. Sí. El rato de allá. A la otra costa. Claro. Pero ahora, a la otra. ¿Y de dónde venía? De donde venía. De donde venía. De donde venía. Pero la agua, ¿qué se supone que anabaría? ¿Aquí para allá o de allá? No, de donde venía. No, nada. A ja, ¡ahí! y ¡Suscríbete al canal! A continuación, vamos a hacer un poco de agua. ¿Qué es lo que se hace? 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 ¿Cómo 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 se hace? ¿Qué? ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que 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 se hace? ¿Cómo se hace? ¿Qué? ¿Qué es lo que se hace? que están ahí trrrrrr